La Universidad Popular del Cesar UPC logró resultados excepcionales en su índice de desempeño institucional para la vigencia del año 2022, según la medición realizada a través del Formulario Único de Reportes de Avances de la Gestión, en línea con la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en Instituciones de Educación Superior Públicas. Según los resultados publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Alma Mater ha escalado significativamente, alcanzando una media nacional de 69 puntos. En mi calidad de rector y líder de todos los procesos administrativos, académicos de la Universidad Popular del Cesar, me complace muchísimo anunciar el avance significativo que hemos tenido durante el año 2022 en cuanto al desempeño institucional. Encontramos la universidad en el último lugar de desempeño institucional y hoy la entregamos en el promedio nacional, de tal manera que implica un avance importantísimo en cuanto a los procesos académicos administrativos y la satisfacción de haber avanzado en este gran reto por el resurgir de la Universidad Popular del Cesar. Ese ascenso en la calificación es un testimonio del arduo trabajo, la dedicación y el compromiso de la UPC por mejorar su calidad educativa y su desempeño institucional. La universidad ha implementado estrategias efectivas que han impactado positivamente en sus indicadores, logrando un avance significativo y demostrando un claro compromiso con la excelencia académica y administrativa.